que tal gente de traveling temazcalapa bienvenidos a un nuevo vídeo ya regresamos de nuevo aquí a Santana y queremos hacer el anuncio si tienes algún comercio algún local algo de gastronomía o simplemente de algún otro tipo de situaciones que te gustaría que aparecieran aquí en traveling con mucho gusto envíanos un mensaje y vamos a estar aquí presentes contigo para reactivar la economía de nuestro municipio sino más que decir estamos en Santana Tlachahualpa en la primera comunidad que tiene más habitantes de todo el municipio después de la misma cabecera municipal por cuatro habitantes parece chiste pero es verdad esto es según el último censo de población de Inegi en México entonces pues bueno que vamos a hacer sinceramente nos da un gusto un honor estar de nuevo aquí en Santana y venimos con una peculiar invitación bueno nos mandaron mensaje a través de nuestra página de Facebook donde nos enseñan la invitación a visitar aquí este gran puesto de pizzas si señores pizzas ustedes ya las conocen algunos si algunos no pero pues hay que darnos la oportunidad de conocer de tener algo nuevo en nuestro paladar de apoyar a la economía local que básicamente es lo que se basa esto aquí en las diferentes comunidades de nuestro municipio la verdad es que pues quisimos arrancar aquí en el centro de la comunidad de Isclavaca porque pues obviamente el local o el comercio se encuentra muy cercano a sí mismo de hecho en el mismo trayecto de aquí hacia donde se encuentra local pues ustedes van a poder apreciarlo pero que les parece queremos dejarlos con unas tomitas porque se las debemos se las debemos de aquí de su centro vámonos con unas tomitas del dron de este bello centro que tiene Santana Tachahualpa para todo el mundo y para todo el municipio que visita este genial pueblito entonces pues vámonos con unas tomas del dron de cortesía de nuestro amigo Marco entonces pues vámonos bienvenidos esto es Traveling Temazcalapa comenzamos comenzamos ¡Gracias! 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 Marquillo es que milagro vàogarnos ¿sabes? ¿ya ves ahora sí que aprovechando el día ¿no? ¿aprovechando el día no? aprovechando el día al máximo ya les dije a los Travel Lovers donde estamos y entonces ya ahorrate esa parte A ver, a ver Es que, es que Ya, ya, perdón por quitarte la inspiración Es que yo no vi donde estaban, yo no vi toda la intro Disculpame tú, discúlpame, discúlpame Pero bueno Marquillos Tienes el honor de siempre presentar Las cosas más deliciosas Puro antojito nada más Ya sabes que uno es goloso y todavía Nos dan estas recomendaciones, pues aprovechamos No manches, además son un super precio La verdad, la verdad es que sí Y algunas tal vez ya tienen el gusto De conocerlas, otras no, pero pues Sí, porque está a simple vista Ahora sí que hasta perderse Está imposible, eh La verdad es que sí, una cuadrita Del centro más poco Pues prácticamente donde están los baños del centro Se vienen caminando como unos En frente de la auditoria Gracias Roy Siempre salvándonos Siempre salvándonos Bueno, ahora sí que rápido llegan Y aquí terminan Efectivamente, Marquillos, pues ¿De qué vas a... tú ya pediste Yo ya pedí La mía va a ser de... Pastorcito Pastor Pero tiene de gran, eh De gran variedad A ver, a ver más Presúmenos A ver, a ver más 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 Así es Tiene una gran variedad, eh No, hawaianas Bueno, las tradicionales Ya saben de cuáles son Que es la hawaiana La de peperoni Y todo eso, no Pero también vende la de pastor Esta otra que es de... Marquillos atrás está el... ¿De qué va a decir? Ah, la ranchera Es la que yo creo que Si no la han probado Miren Pero adivina qué Master Ah, sí A ver Lo dices tú, lo digo yo Dilo tú, mira Mira, tiene Este... Las orillitas Están rellenas de queso Orillitas de queso ¿De qué queso? ¿De qué queso? Queso Gouda Ojo, eh O sea Ah, o sea Son diferentes O sea, el queso crema Es el que va en la orilla Y el Gouda es el... Ajá Es preciosa para base Debe que no te haría ara Ah, es que no te haría Nos quema, nos quema, eh Muerdele, muerdele 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 Mira, mira ¿Y cuánto le das? ¿Si rifa? A ver, yo tengo otra por acá Esta es de Pastor, ¿verdad? Señor Alejandro Pastor, sí A ver, a ver Marquillos ya agarró la ranchera Yo les voy a presumir Esta es la de Pastor Vean nada más Qué belleza Vean nada más esas orillitas, eh Muerdele, muerdele Ayúdanme, adelante Hacemos cambio, por favor Con permiso, eh Muerdele, muerdele ¿Qué tal? Una delicia Una delicia Sinceramente Hay Personas que tal vez no les gusten las orillas Pero Creo que este es el pretexto perfecto Para poderle gustar hasta el máximo Rellenitas Vean nada más Adonso, regálales aquí una tomita De cómo es que se ve el quesito Mira Es más Se alcanza a ver hasta nada más Con el puro cortecito que le hacen Ábrete aquí Para No, así se ve bien No, así se ve bien Qué obo, eh Pero ¿Qué les parece? Si pasamos A dejarles unas somitas De todas las diferentes pixeles que tienen Porque pues ya hay bastantes Y les presentamos al señor Alejandro Que es el que hace estas delicias Va Vamos con ello Igual Se van a deleitar Les va a escurrir la baba Discúlpenos por la grosería Sí, disculpen por la grosería Pero Así es el trabajo Así es esto, eh Vamos con ello Adelante 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 Travelovers Ya estamos con la persona que hace la magia en esas pizzas. Buenas tardes, bienvenido a Traveling Temazcalapa. ¿Me puede regalar su nombre? Buenas tardes, Alejandro Urbina Rodríguez para servirles. Señor Alejandro, cuéntenos un poquito de qué es la deliciosa alimento que prepara aquí en la parte de atrás de nosotros. Nosotros estamos preparando pizza de hace cinco meses más o menos con una variedad de las tradicionales que es ranchera, hawaiana y peperoni. Y agregando la monce de lujo, que es la especialidad de la casa, con otras como la bolognesa, mafiosa, carnes frías, vegetariana, varias más. Y nos encontramos precisamente frente al auditorio aquí en Santal de la Chihuahualpa, en Avenida 5 de Febrero. ¿En qué horarios los puede encontrar la gente? En un horario de 12 a 10 de la noche. Perfecto, perfecto. Pues entonces ahí les dejamos esta invitación, Travel Lovers, a que los visiten aquí al señor Alejandro. ¿Y qué nombre recibe la pizzería, señor Alejandro? La pizzería es Monce. Perfecto, aquí en la pizzería Monce. Ya les platico un poquito acerca del menú, pero pues vamos a dejar que acá los expertos que están detrás de la cámara den su opinión acerca de esto. Entonces, Alonso, Marco, Rodrigo, Fabián, pásenle de este lado y díganos su opinión, porque pues es lo que importa para la gente. ¿Qué le parece, señor Alejandro? Sí, dejamos pasar acá a los expertos en la gastronomía. Ah, me parece bien. Alejandro, buen provecho. A ver, pásenle muchachones de este lado. Ya está. Lo bueno es que estoy grabando. Yo dejé mi sombrerito. Dime que sí lo grabaste bailando. Es lo bueno, para que la gente sepa y ya, si me quieren invitar a bailar, la dejále. Ahí está, se renta de chambelán. Digo su número. A ver, díganle a la gente de qué les tocó a ustedes. Camina de pastorcito. Ya, la mitad, así me la dieron. Ranchera. También me tocó la ranchera. Se queja de mí y está igual. Ah, pero yo no lo escuché. ¿Sí o no? Pues yo tampoco. Nosotros estábamos en las cámaras y si te escuché. Tarea rojo. Yo sí la hice. La vez está muy buena la ranchera. Tu cachito está buena. Tú también, Ruy. A ver, a ver, pásenle, pásenle. A ver, a ver, Alonso. ¿Dónde estás? Ya estoy preparado. Mira. No, la quechus no me gusta. Pero estás en hoja, eh. No, ni yo. Ojo, ojo con esa gastritis, eh. Ojo, ojo. Ojo. Pacherita, eh. El cuerpo todavía resiste. Sí, tú todavía estás joven. Tú estás joven, sí, sí. Adelante, Alonso. Espérate, Ruy. No vayas a comer. No, 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 no. Tú primero, sí, tú primero. Mundos como hermanos. Pero, pero, échenle. Juten sus pizzas, choquen sus pizzas. A ver, 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 a ver. Cruzadita de pizza. Échale, échale, de cruzadita a cruzadita de pizza, a cruzadita de pizza. Échale eso, eh. Ujo. ¿Qué tal? Comentarios. 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 Súper rica, eh. Está buena, está buena. ¿Sí? ¿Rifa? Sí. Grande, eh. Con la cara de Parán. A ver. Ah, ojo, eh, ojo, eh. Bueno, gente de Traveling Temazcalapa, llegamos al final de este video. Muchísimas gracias al señor Alejandro y a la señora Margarita por recibirnos en su negocio. Y pues, ¿ustedes qué le dirán a la gente de su gastronomía que ustedes ofrecen a todo el municipio? Bueno, primeramente, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Este, para continuar, pues, los invitamos al municipio en general y, digo, hasta donde lleguemos a probar lo que nosotros preparamos. Todos son productos frescos, todos son productos frescos, todo es producto natural. Digo, ya los jóvenes probaron, todo está fabuloso, como si les hiciera para mí. Entonces, aquí los esperamos. Estamos ubicados en la avenida 5 de Febrero, en Santana Tlachihualpa, en compañía de mi esposa Margarita Vera. No sea pena, señora Margarita, mejor recuérdele a la gente el menú, porque, pues, ahora sí que entre los dos los conocen. No, pues, ella los prepara, o los horarios, lo que usted dice. Los horarios de 12 de la tarde a 10 de la noche y atendidos por la familia Urbina Vera. Perfecto, perfecto. Pues, ahí les dejamos esta invitación, se las extendemos para toda la gente, para todos los Travel Lovers, que se den una vuelta, que conozcan de esta gastronomía. Y, pues, agradecerle a los dos por recibirnos en este espacio. Y, pues, nos vemos, Travel Lovers. Esto fue Traveling Temazcalapa para todos ustedes. En las cámaras se encontró mi compañero Alonso, Rodrigo y Marco. Yo soy Julio. Fabián. Ah, y Fabián. Eso es Traveling Temazcalapa. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta ustedes. Hasta luego.